Hola, buenos días una vez más. Estamos, bueno, ya se van acostumbrando ustedes, fuera del plató. Salimos porque la salud al día hace precisamente que estemos al día. Hoy estamos en el Hospital Universitario de la Princesa. Muy bien rodeado, como están viendo, como van a ver todos ustedes, como vais a ver desde el plató. Estamos rodeados de niños de un colegio, colegio Nuestra Señora del Pilar de Madrid, pero además también estamos rodeados por grandes expertos porque es que hoy se celebra el primer aula respira en el Hospital Universitario de la Princesa y que estamos además aquí con su gerente, el doctor Jorge Gómez Zamora. Jorge, buenos días. Buenos días, Jesús. Bueno, esta es la primera vez que se hace, pero estáis vosotros premiados ya como medalla de plata, ¿no? Es cierto, es la primera vez que se hace el aula respira, hoy la inauguramos, pero sí, el año pasado fuimos nominados con otros hospitales categoría de plata en la red de hospitales y números europea. ¿Y qué objetivo buscáis con esto, con los niños? Buscamos enseñarles a tomar decisiones inteligentes, informadas, educarles en la salud, es lo que buscamos. Yo creo que lo estáis consiguiendo porque los chavales no son idiotas, no son tontos, son inteligentes. Ellos ahora mismo tienen mucha información y si toman la decisión de fumar, que sea una decisión debidamente informada y para informarle, pues, ¿quién mejor que vuestro jefe de servicio, el doctor Blancochea, que además es el presidente de la Sociedad Española de Patología Respiratoria, quien les va a dar ahora enseguida una charla para explicarles todo esto? Buenos días, muchas gracias, Julio. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Bueno, pues yo te quería felicitar y que nos contaras brevemente qué mensaje les vas a dar ahora en la charla que tenemos a continuación. Es muy fácil, ¿no? SEPAR, nuestra sociedad científica, quiere dar un paso adelante y apuesta por una medicina humanista que esté cerca del ciudadano, que esté cerca del paciente. De ahí el año SEPAR Pacientes y de ahí la creación de la red de aulas Respira. 22 hospitales de España se han apuntado ya a formar parte de esta red, pero el primero, la primera aula Respira, es precisamente en el Hospital de la Princesa de Madrid, por muchos motivos, y el tema es prevención del tabaquismo, también por muchos motivos. En el Hospital de la Princesa, a finales de los años 80, se montó la primera consulta monográfica de tabaquismo de España y tiene una amplia tradición docente, investigadora y asistencial en este área. Nuestro gerente, como acaba de comentar, lidera una comisión, la Comisión Hospital Sin Humo, que ya no es solo Hospital Sin Humo, sino que somos la primera área de salud sin humo, el área 2 de Madrid, de todo el territorio nacional. Y teníamos que empezar por los más jóvenes, por los preadolescentes, con ese mensaje claro. Respira vida en casa, en el cole, en tu pequeño gran mundo. Respira vida en casa, en el cole, en tu pequeño gran mundo y aquí en este hospital. Muchísimas gracias y os felicito. Ahora enseguida estaremos pendientes de esa charla porque hay incluso, bueno, no se lo pierdan, hay un mago, tenemos además también un mimo, tenemos la participación de todos los chavales y luego al final, después de la charla vamos a hablar con todos vosotros. Así que a ver si prestáis atención a todo lo que decís. Por ejemplo, ¿algún deportista en la sala puede levantar la mano? A ver, a ver, a ver, a ver. Y otro deportista, a ver, yo no veo muchas manos. A ver, por aquí hay una mano levantada. A ver, a ver. Hombre, me acabo de encontrar, me acabo de encontrar con alguien conocido de todos ustedes, Colomán Travado. Colomán, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por estar donde tenéis que estar siempre promocionando estos actos que creo que son hábitos saludables que hay que inculcar a los jóvenes. Y lo poco y lo bueno que hemos hecho los deportistas, también tenemos que transmitírselo. Colomán, eso es lo que intentamos con nuestro programa cada día. Pero cuando nos encontramos con un deportista como tú, en una hora respira como esta, te voy a pedir qué mensaje les quieres transmitir hoy a todos los chavales que te pueden ver en nuestro programa. Bueno, el mensaje que les puedo transmitir es lo que voy a decir para acabar mi charla. Que nunca hagan nada que cuando lleguen a su casa no se lo puedan contar a sus padres. Porque no es malo para sus padres, es malo para ellos. Qué bonito, qué bonito. Yo, sin embargo, sí les voy a contar a ustedes todo lo que hagamos. Presten atención, que nos vamos, si os parece. Vamos a empezar ya con los chavales de la sesión. No se lo pierdan. Venga, vamos, chavales, a la sala. Vamos a sentarnos, que nos van a dar la charla. Venga, vamos, venga, moveros, moveros a sus sitios. ¿Has fumado? Se te ha metido algo en la boca. ¿Has fumado? ¿Has fumado? ¿Te lo dije? ¿Se te quedan las cosas en la boca? ¡Fuma! ¡No pasa nada! Bueno, se acaba de terminar ese acto de Laura Respira donde les han contado a los chavales todos los riesgos del tabaco, los beneficios del tabaco, pero nos interesa que sean ellos los protagonistas. Aquí me ven ustedes con una camiseta. Bueno, camiseta que no me he podido poner de momento, pero la llevan todos ellos. Y yo creo que son ellos los que nos pueden explicar qué es esta camiseta. ¿Cómo te llamas? Aida. Aida. Dino, ¿qué significa esta camiseta? No sé, pues es como un objeto que nos indica que no hay que fumar porque puedes dejar de hacer muchas cosas en la vida por fumar. Bueno, ¿quién de vosotros me puede decir los beneficios que se consiguen por no fumar? A ver, un montón de manos. A ver, ¿tu nombre es? Pepón. Que no se te pongan amarillos los dientes, que vean mejor y que tengan mejor la vida. ¿Qué ahora seguimos por aquí? ¿Ana? ¿Ana, cuál es? Que tus pulmones, que estás más sana y que tus pulmones están mejor. Bueno, genial. Mariano, que nos decías antes que querías hacernos una pregunta, ¿no? A ver, haznos la pregunta directamente. ¿Por qué ponen, en el tabaco te ponen fumar es malo y luego lo siguen vendiendo? Esa es una muy buena pregunta que evidentemente se la tendríamos que hacer a nuestra ministra de Sanidad y a las autoridades sanitarias porque es verdad que llama la atención que os digamos que no fuméis y que en el paquete ponga que es malo y luego resulta que los paquetes de tabaco pues tienen impuestos para el Estado, ¿no? Bueno, a mí también esa es una pregunta muy buena y que yo espero que tú puedas resolver cuando crezcas y que puedas llegar al ministerio y puedas evitar eso. A mí me preocupa también saber si vuestros padres en casa fuman. Sí, perfecto. ¿Tu nombre es? Aida. Aida, ¿me decías tú? María. María, ¿fuman tus padres? Mi padre. Tu padre. ¿Qué podrías hacer hoy cuando llegues a casa para que él deje de fumar? Pues... ¿Qué se te ocurre? Decirle que deje de fumar. Decirle, pero ¿se lo ha dicho alguna vez ya? Sí. ¿Y que no te hace caso? No. Pues eso tendremos que plantearnos a ver si tiene alguna solución. ¿Alguno tenéis alguna solución? No, bueno, que decirle que deje fumar y ayudarle a que no... Y ayudarle. Sí. Claro, ayudarle. Pero ¿cómo le podemos ayudar? Pues hay veces que mis hermanos y yo los escondemos, pero... ¿Escondéis el tabaco? Sí, porque no hay otra manera y les decimos, bueno, con este día pues les diremos que con esta charla que nos habéis dado les diré la consecuencia que hay, varias consecuencias y seguramente dejará lo mejor. Pues es posible que lo deje. Pues yo creo que hablándole de los inconvenientes que tiene. Diciéndole que es malo. Diciéndole que es malo. Que es malo para la salud. Diciendo que... ¿Qué le puedes decir? Que está desperdiciando su vida. Que está desperdiciando su vida. A ver, otra mano por aquí, terminamos. Pues como... Mi padre hizo hace dos años que en vez de fumar se tomó chupa-chups y así duró, pero luego ya ha vuelto a fumar. Pero... Luego ha vuelto a fumar. Bueno, pues yo creo que lo tenéis todos muy claro. Hay que decirles a vuestros padres lo malo que es fumar, pero no olvidéis de decirles lo bueno que es no fumar. Porque cuando dejen de fumar podrán seguir jugando con vosotros, podrán hacer un partido de tenis, podrán ir a jugar al fútbol, podrán ir a montar en bicicleta, podrán ir a correr, que los que fuman se quedan sin aire y no pueden, ¿no? Pues a lo mejor resulta que invitándoles, porque no invitáis a vuestros padres este fin de semana a ir a montar en bici. ¿Montáis en bici alguno? Pues por ejemplo, montar en bici. Cuando tu padre dice, uy, yo no puedo. Pues deja de fumar, papá, y verás cómo vas a conseguir montar en bici. Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? Y espero, espero que vosotros seáis gente sana y que no fuméis, ¿no? ¿No fumáis nadie? No. ¿Antes he visto yo ahí que el mago preguntaba y levantáis la mano de que fumabais? No. Ah, era de broma. Bueno, era de broma. Era de broma y yo creo que ha quedado claro en todos. Muchísimas gracias. ¿De qué colegio sois? Nuestra señora del Pilar. Yo solo sabía, pero quería que lo dijerais todos juntos. Vamos a decirlo otra vez, ¿qué colegio? Nuestra señora del Pilar. Nuestra señora del Pilar. ¿Os ha quedado claro a todos? Pues bueno, pues en fin, con esto lo único que intentamos hacer es hacer esa educación para la salud en Telepadrid, en Salud al Día, pero esta vez con los protagonistas, los niños. Muchas gracias.